Yo soy la mujer casada, cuantas penas he pasado Mi marido de bracero no me manda ni un centavo Tengo tres años de sola, ahí nomás sufriendo horrores El gastando puro dólar, yo sufriendo los dolores Las que no se hayan casado, no deben darse a la pena Vale más un taco en casa que cien flacos en la pena Cuando yo andaba de novia, me frecían leche y frijoles Ahora son gordas con chile pa' tomar carros de atole La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él, hasta la coyunda alambre Todos dicen ser muy gallos, todos dicen ser muy machos Pero son desobligados además de ser borrachos La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él, hasta la coyunda alambre No quiero morirme de hambre, siendo la mujer más buena Vale más ser de las malas, pero con barriga llena La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre